Cuando amanece miramos que el sol aparece El ave escapa del nido y su vuelo emprende Más en las ganas de andar, el cielo azul conquistar Ir por el mundo diciendo, este universo es mío, me lo he de llevar Cuando en la noche miramos que el cielo se enciende Hay mil luceros, estrellas y rayos de luna Siento mi sangre correr, mi corazón palpita Todo el genial movimiento, magnífico grande Este hermoso mundo no puede parar Vale la pena vivir Nuestro sendero seguir Si es necesario robar El camino de nuestro destino hasta el fin Vale la pena vivir este mundo Sin descansar Con pasión, con razón, con locura Se vale vivir Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Con pasión y locura Con razón, con pasión y locura Llegaré hasta el final Provo ¡Schuli! Rosario ¡Ysí! Las reglas son las que olvidaras Esta vida, aprovechala, vivir sin descansar, con pasión y locura, maestra vida te amará, goza la vida, disfrútala, ponle corazón y mucho amor, este universo es mío, me lo he de llevar. Con pasión y locura, con alegrías y penas, se vale vivir, los caminos de la vida voy recorriendo, con pasión y locura, hacia adelante, con mucha fe y sin miedo, se vale vivir.